No le he dado a Rakuda y Kishinoka el Barley la atención que se merece, pese al gran anime y tan querido que es. Ciertamente mencioné dicha noticia en un vídeo corto del segundo canal, al igual que en una recopilación de noticias de animes que hice hace unos pocos meses en este mismo canal. Pero finalmente tenía que grabar este vídeo, porque Rakuda y Kishinoka el Barley nos dice adiós definitivamente. Es una triste noticia, aunque claramente algo positiva también se puede mencionar, pero eso la verdad que lo dejaremos para más adelante en el vídeo. Únete a mi canal de difusión si quieres estar al tanto de todas las noticias de anime, ya que ahí podrás directamente encontrar todos los vídeos que yo vaya subiendo, tanto del canal principal como del canal secundario y no tendrás que estar pendiente de notificaciones de YouTube, ni notificaciones de Discord, ni nada por el estilo. Solo con entrar a WhatsApp al apartado de canales podrás encontrar directamente todos los vídeos de mi canal que te interesen, aunque no te hayas acordado en el momento que los hayas subido, y así tenerlo todo como todo más ordenado. Y también respecto a otro tipo de noticias menos importantes, ya sea con imágenes promocionales o imágenes de celebración como Sonobis que ha llegado a las 10 millones de ventas. Es decir, una auténtica locura de noticias, todas ellas las tendrás en mi canal de difusión que es fundamental para ti unirte. Así que ya sabes, el link lo tendrás abajo en la descripción. Hace unos meses, la editorial Gabunco, que es justamente la que está serializando estas novelas ligeras, confirmó que la obra de que esta acabo de mencionar estaba por llegar a su final en un corto plazo de tiempo. De hecho, estas noticias se suelen dar no con mucha antelación como se esperaría. De normal, es incluso solo para decir la fecha de estreno del propio volumen final. Cosa que la verdad a mí también me cuesta un montón de asimilar eso de que no te digan en este último arco va a haber, yo que sé, cuatro siguientes novelas y se finaliza. No, sino que solo te lo confirman cuando te van a decir la fecha de estreno del último volumen. Ciertamente los lectores podrán hacerse la idea de que va a ser el último volumen o que va a venir en cualquier momento, pero como que siempre dejan la duda hasta que dicen la fecha de salida de si va a haber uno próximo o no. Por eso quiero recalcar de que agradecería que no lucieran así porque duele. En este caso, se confirmó que tras 10 años de publicación, el 15 de diciembre de 2023, Rakudaikishinokalbari llegará a su final con el volumen 19. Esto, lógicamente, no es algo muy positivo ya que significa que una obra tan clásica y destacada de hace tantos años al fin no va a sacar más nuevo contenido, aunque sea de forma impresa en este caso. También en el anuncio mencionaron que sacarán una edición claramente especial con libros de arte y un gran tapiz, entre muchas otras cosas, sin tuyo. También se espera un directo, vídeo o lo más probable un evento especial para conmemorar el final de las novelas ligeras. Recordemos de que Rakudai solo cuenta con una temporada de anime, pese a que tenía una gran cantidad de apoyo, la obra animada y siempre, la verdad, ha estado todo el mundo deseando una secuela. Pese a que hemos podido ver cómo el anime se sintió altamente resumido en muy pocos episodios para los que realmente se hubiera necesitado tener la adaptación para que fuera de lo más fluida posible. Pero también, uno de los motivos principales tras el paso de los años fue por la propia pasividad con Rakudai por parte del autor. Empezó a escribir otra novela ligera que se llevó toda su atención hasta llegar al punto de terminar ser animada. En concreto, os estoy hablando de un anime muy conocido llamado Cheojin Kohogusei Tachiwa Isekai, también conocido como el anime de los genios de Japón que acabaron en una especie de Isekai. Resulta que tras finalizar su emisión del anime, si a poco tiempo se terminó por hacer oficial la suspensión indefinida de las novelas ligeras de Rakudai Kishinokal Barley. No leí oficialmente que fuera por escribir concretamente Cheojin, pero sí tuvo que ver con que no se sintió inspirado ya que cada vez sacaba menos novelas por periodo de tiempo. Cuando tienes una obra que triunfa, por lo visto, las editoriales no se meten tampoco en meterte presión para que sigas sacando un nuevo contenido, porque si no otra cosa no me lo explico. También puede ser porque, por otro lado, los apoyaba con otra obra como la que eclipsaba en este caso a Rakudai, que es la que recientemente os he mencionado. Aunque lo sé si la editorial estuviera de ¡Ey! ¡Saca contenido, brother! ¡Saca contenido! Pero hablando de temas de editoriales, quería también mencionaros la de Norma Editorial, que podemos ver aquí como nos acaban de sacar el nuevo tomo, en este caso el número 2, de Gachikuta. Que, desde luego, chicos, que yo tengo el número 1. Recordad que salió hace muy poco tiempo el primer tomo y me está encantando porque es una historia muy original y llamativa. O sea, por favor, mirad qué auténtico nivel de dibujo y qué tan llamativo puede este llegar a ser. Sobre todo porque toca como una historia bastante más diferente de lo que a lo mejor podríamos llegar acostumbrados con una historia también más original y destacada. Por lo que, desde luego, que a mí este, por lo menos, me está pareciendo muy innovador. Y se agradece muchísimo que Norma Editorial se moleste en licenciar, pues, obras que no estamos tan acostumbrados a leer continuamente. Y, desde luego, eso sí, como bien estáis viendo en todo momento, que tiene un dibujazo sin sentido alguno. O sea, es decir, pinta a ser muy pura arte. Ya que resulta que nuestro protagonista se llama Rudo. En este caso, está siendo condenado a caer como en la espiral de un abismo por el simple hecho de que le han acusado de haber cometido un crimen, cosa que él no ha hecho. La típica falsa acusación que termina haciendo que el protagonista dé un gran punto de inflexión en su personalidad. O, por lo menos, eso es lo que a mí me da la sensación. Finalmente, tras encontrarse en un lugar diferente al que a lo mejor estaría acostumbrado, se termina como, por lo que yo tengo entendido, uniéndose a un grupo el cual está dedicado a combatir contra monstruos. Y, desde luego, a partir de aquí, nuestro protagonista se basará en una nueva trama, la cual tiene su propio objetivo, que es el que tendrás que descubrir mientras lees el manga. A mí, chicos, me está encantando y tengo muchas ganas de ver cómo continúa porque, como bien estoy mencionando, el tomo 2 seguramente vaya a cumplir todo ese nivel que espero. Te recuerdo que el link tanto del manga como del catálogo lo tendrás aquí abajo en la descripción. Así que, una vez mencionado, vamos a continuar con el vídeo. Mencionando de nuevo que Rakudai Kishinokal Barley fue suspendido, recuerdo que no hace mucho tiempo dejó claro que tenía 100% definido que va a acabar con Rakudai Kishinokal Barley de una vez por todas. Por lo que se puso a escribir la novela ligera hasta llegar a este mismo momento de ponerle punto y final. La verdad que la fecha de estreno de la obra ya tiene al fin el final que se merecen y, por ello, la verdad, que creo yo que el autor ya por fin puede estar tranquilo de todas las presiones que estaban sintiéndote por qué dejaste de escribir Rakudai. Por ello, al fin ya tiene su digno final. Por lo que ahora, hablando de lo que más os puede interesar respecto a lo sucedido, ¿puede haber una secuela animada de Rakudai, pese a que las novelas ligeras están por finalizar en prácticamente un mes? Ciertamente tendría que decir que sería incluso lo suyo, pero por eso, al comienzo del vídeo os he estado mencionando de que entre esta triste noticia, que entre comillas vaya, también había una positiva. Rakudai sabe que el anime fue muy apoyado, de hecho, por ese mismo motivo anunciaron que iban a sacar como un Blu-ray box del cual de momento no tengo más información, pero que igualmente yo estaré muy atento a las posibles respuestas que puedan dar en este mes, que es cuando debería de hacerse verse más. El tema de todo este anime, ya que ahora mismo se encuentra como en su burbuja del momento por todo lo que están intentando abarcar, ya que es el final de las novelas, anuncian un Blu-ray box, es decir, este es el mes de Rakudai. Por ello también dejo claro que se sigue acordando de la adaptación al anime y que una muy buena forma de recomendar, recordar y anunciar las últimas novelas ligeras sería a través del anime donde puede dar con muchas más personas y que le tienen que leerlo básicamente por parte de la obra original una vez vieron el anime y el tremendo resumen que en este caso nos hicieron de la primera temporada, cosa que recordemos, esperemos que la segunda esté más detallado y que digan a ver cómo es esto en las novelas ligeras o todas las partes de los arcos que no nos han animado, porque si no habría que sacar 800 temporadas, esa es la verdadera intención en un principio. Así que chicos, esperemos hasta el día 15 cuando salga su último volumen en dicho evento que debería de hacerse ese mismo día o si no uno muy cercano a este que, aunque sea la mínima información respecto a la nueva temporada del anime, nos den aunque sea cualquiera de esta. También quiero dejar claro que con 19 volúmenes incluso podrían hacer más temporadas, esperemos que se tomen con más calma y nos den aunque sea una segunda y una tercera temporada de Rakudai para poder ver con coherencia el final de las novelas ligeras animado, porque como les digan, esta va a ser solo una segunda temporada y vamos a animar el final, Dios santo, si la primera fue un desastre en el aspecto de recopilación de las novelas, la segunda yo creo ya que sí que sí sería una gran liada. Así que bueno, de todas formas, si quieres ver más información acerca de Rakudai Kishinokal Barley o de cualquier otro anime, recuerda suscribirte a mi canal y activar la campanita si sobre todo quieres también más recomendaciones de animes, recomendaciones de animes que todavía no se han estrenado o también sobre todo si quieres estar al tanto de todas las noticias de animes, en este caso de Rakudai Kishinokal Barley o cualquier otra, suscríbete a mi canal y activa la campanita y también sobre todo a mi canal secundario que será en el lugar que de inmediato encontrarías dichas noticias de animes, pero que después te subiría al canal principal a lo mejor en un tipo de conjunto de noticias de animes, como bien mencioné dicha noticia anteriormente en este mismo canal. Por lo que si la quieres de la forma más rápido y más detallada posible, mi canal secundario siempre será el indicado que el link estará aquí abajo en la descripción, así que en ambos canales suscríbete y activa la campanita. Pero si de casualidad no te notifican los vídeos, te notifican pero luego se te olvida, pues no te preocupes, recuerda por favor unirte a mi canal de difusión de WhatsApp, que el link te recuerdo que estará también aquí abajo en la descripción junto con el del segundo canal y una vez en mi canal de difusión de WhatsApp dirás que subió Victor Uch últimamente, que te interesa, pulsas el link y te lleva a mi canal de YouTube para que veas el vídeo, bueno te va directamente al vídeo realmente, por lo que es mucho más sencillo y más agradable el poder intentar filtrar contenido para asegurarte de que te estás enterando de todas las mejores noticias de animes y recomendaciones que te puedo hacer en este canal o en el secundario, por lo que ya sabes el link aquí en la descripción. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo con más y mejor contenido. Hasta la próxima.